Pese a no morir el invierno, el cielo meseteño permaneció totalmente despejado a lo largo del día. El sol se hundía por el poniente, cada vez más a sus espaldas, y a esas horas tardías prolongaba la sombra del ejército que avanzaba por la calzada, entre páramos, en los que quedaban restos de la nieve inesperada de la víspera. La vía Aquitania se alargaba a la vera de algunos robles pelados y tristes que los acompañaban en el último tramo cuando por fin apareció al fondo, a lo lejos, el cerro de San Miguel con su castillo en lo alto. Al pie del mismo, un batiburrillo de edificios de madera y adobe se extendía por el Levante, hacia el otro lado de la fortaleza cristiana, en dirección al Arlanzón. Surgieron murmullos de contento entre los jinetes de la cabecera, y la alegría, se contagió al resto de la tropa. Todos alzaban la cabeza. El hombre al frente también levantó la vista hasta el cerro, y una ligera sonrisa exteriorizó su alivio. Hacía cuatro días que cabalgaban por la antigua calzada romana, y aquella era la única parada prevista, antes de emprender el camino hacia el este, en dirección a la capital del reino de Nájera y Pamplona, con cuyo apoyo contaba para reclamar un poder que, pensaba, le pertenecía por derecho propio. Tras dudarlo un momento, su lugarteniente azuzó su caballo, ricamente enjaezado, y le obligó a avanzar un par de cuerpos. Una vez a la altura de su señor, se encogió bajo su gruesa capa, y dijo. —Los hombres pueden descansar al pie del cerro, Alfonso. Es lo que aconsejaron los mensajeros del conde de Lara. ¿Se lo digo a la tropa? Alfonso IV el monje se volvió hacia quien le hablaba, y asintió con el mismo aire distraído que mostraba, desde el comienzo de la retirada de León, una vez constatada la imposibilidad de vencer a las mesnadas de Ramiro. Fue un revés importante ver que ni uno solo de sus antiguos oficiales abandonaba a su hermano para pasarse a su bando. —Por supuesto. —¿Qué les digo a los hombres? ¿Cuánto tiempo nos detendremos? —El mínimo, porque Ramiro nos pisa los talones. Diles que reposen y que dejen ramonear a sus monturas mientras voy al encuentro del conde. El monje se pasó la mano por la cabeza. El pelo cubría la antigua tonsura, aunque sin igualarse aún con el resto. Cada vez más canas asomaban en medio de un cabello no hacía tanto totalmente negro. —¿Y no sería más lógico que descansaseis esta noche en el castillo mientras el ejército acampa aquí? —insistió Ansur Fernández, que así se llamaba el lugarteniente. Un mozo joven, de rasgos apuestos y mirada decidida, cuya familia era partidaria desde un principio de Alfonso. —Fernán González no nos puede dar cobijo abiertamente. Prefiere no levantar recelos entre los ramiristas. Pero confío en que a mi regreso nos abra sus castillos. Antes o después tendrá que tomar partido. Siempre que hemos hablado, él y yo nos hemos entendido. Tengo un buen presentimiento. Ansur Fernández callaba. Al poco, se limitó a observar con voz controlada y neutra. —Algunos hombres no entienden, señor, ¿por qué ponéis tanta confianza en Fernán González? —Será porque fue el único castellano que estuvo a mi lado cuando murió Oneca —dijo Alfonso. Y el recuerdo de aquella muerte volvió a avivar un rescoldo de la llama todavía pesarosa que inflamaba su pecho y que ni el paso del tiempo ni la oración sanaban. —Además, anhela ser conde hereditario de Castilla. Su madre le envenena la mente con eso, y yo conozco bien a la gente así. —Hadles creer que les das lo que ambicionan y se convierten en tus esclavos. —En mi última carta le hice concebir esperanzas. Eso le pondrá de nuestro lado. —Yo solo os prevengo que en todos los documentos en los que ha estampado su firma en nombre del rey siempre ha sido invocando el nombre de Ramiro —repuso Ansur con prudencia. —Pero el monje ya no le escuchaba. Permanecía con la vista fija en la tosca fortaleza foramontana, que asomaba en lo alto del cerro de San Miguel. La iluminaba plenamente el sol, cada vez más a sus espaldas. A su alrededor corrió la voz, y los hombres se distribuyeron por un amplio claro entorno a la calzada. Se limpió el lugar de matorrales, y se encendieron hogueras mientras un pequeño grupo de una veintena de fieles continuaba en pos de su señor Alfonso. Camino de la cita en el castillo.